La Guardia Civil lleva a cabo una de las mayores operaciones contra el tráfico de armas en nuestro país. La operación se ha saldado con la incautación de un arsenal de 322 armas de fuego y más de 50.000 cartuchos. Cuatro personas han sido detenidas a raíz de la investigación que se ha desarrollado en Madrid, Asturias y Cantabria. Presuntamente traficaban con armas de fuego de distintas procedencias, tanto nacionales como extranjeras. Al tener sus números de serie borrados o no estar registradas en las bases de datos nacionales, las armas podían ser desviadas al mercado ilegal. La investigación se inició a principios de año al detectar en internet a un individuo que bajo la falsa identificación como coleccionista vendía armas de fuego a un precio muy superior al del mercado.